Hablemos de la pubertad, un manual para padres. La pubertad es una etapa de la vida en la que los niños comienzan a transformarse en adultos. Este periodo de transición, lleno de cambios físicos, emocionales y sociales, puede ser confuso tanto para los jóvenes que lo atraviesan como para sus padres. Este video se centra en proporcionar a los padres una guía práctica para comprender y navegar por esta etapa crucial de la vida de sus hijos. La pubertad generalmente comienza entre los 9 y 14 años en las niñas y entre los 12 y 16 años en los niños. Durante este tiempo, los cuerpos de los niños experimentan una serie de cambios físicos. En las niñas, estos cambios incluyen el crecimiento de los senos, el inicio de la menstruación y el crecimiento de vello en varias partes del cuerpo. En los niños, los cambios incluyen el ensanchamiento de los hombros, el crecimiento de vello facial y corporal y el cambio de voz. Estos cambios físicos a menudo vienen acompañados de cambios emocionales y sociales. Los jóvenes pueden experimentar un aumento en la sensibilidad emocional, fluctuaciones de humor y un deseo de independencia. También pueden empezar a mostrar un interés más marcado en las relaciones románticas. Como padres, es importante recordar que la pubertad es una parte natural y normal de crecer. Aunque puede ser un tiempo de confusión y cambio, también es una oportunidad para que los jóvenes aprendan sobre su cuerpo y se preparen para la adultez. Por eso, es importante que los jóvenes tengan acceso a información precisa y comprensible sobre los cambios que están experimentando. Esto puede incluir explicaciones sobre los cambios físicos que están ocurriendo, así como discusiones sobre temas como la higiene personal, la sexualidad y las relaciones saludables. Los jóvenes pueden tener muchas preguntas y preocupaciones durante la pubertad. Los padres deben esforzarse para mantener líneas de comunicación abiertas, permitiendo que sus hijos se sientan cómodos al hacer preguntas y compartir sus sentimientos. Los cambios que ocurren durante la pubertad pueden ser desafiantes para los jóvenes. Los padres deben tratar de ser comprensivos y empáticos, recordando que esta es una etapa de ajustes y aprendizaje. A medida que los jóvenes buscan más independencia, es importante que los padres establezcan límites claros y saludables. Esto puede ayudarlos a aprender a tomar decisiones responsables y a respetar los límites de los demás. Los hábitos saludables, como una alimentación adecuada y la actividad física regular, pueden ayudarlos a manejar los cambios que están experimentando de una manera saludable. Ya sabes que la pubertad es una etapa de transición y crecimiento. Aunque puede ser un tiempo de cambio y desafío, también es una oportunidad para que los jóvenes aprendan y se preparen para la adultez. Recordar siempre que cada niño es único y puede experimentar la pubertad de manera diferente. Como padres, nuestra tarea es proporcionar apoyo, información y orientación durante este tiempo importante. Al hacerlo, podemos ayudar a nuestros hijos a transitar por la pubertad de una manera segura, saludable y positiva. Si te ha parecido interesante este contenido, déjanos un like.